10 de junio de 2016, fecha de lanzamiento de The Amazing Sperman 3 ¿Dolió o no? Justito acá Desde que saqué el video de Mary Jane y sus decenas eliminadas, muchos me dijeron Ey, y si pones todo lo que no salió The Amazing Sperman 2 Pero resulta que ese video lo hice hace mucho tiempo y para mi sorpresa el director Mark Webb salió a decir Algunas cosas sobre la película de su tercera entrega de The Amazing Sperman 3 Así que acá nos reunió de vuelta la nostalgia por esa saga Y primero, sí, vamos a hablar de todo lo que pasaría en la película Y de lo que está confirmado, de lo que está extraoficialmente informado De lo que está confirmado pero por gente que es de equipo pero que no se confirma En fin, vamos a hablar de todo Lo que me sorprendió es que hay mucho que está confirmado oficialmente por Sony o por el director Y es raro conseguir esto a veces, así que es toda una joyita lo que tenemos en el video Vamos al final a hablar de su cancelación, sus motivos y por qué hay crudo de la película Quedó como quedó, pero antes que nada Yo soy Santi, acá me dice en Tino y este es Tino y vivo desde arriba Empecemos hablando de lo confirmado por el director en la previa del estreno de Homecoming En el 2017 parece que el actor estaba grabando una u otras cosas en un proyecto Y le preguntaron por The Amazing Sperman 3 Algo que el director dijo algo más o menos así Una situación muy oscura, MJ apareciendo en la saga, en la trilogía en este caso Los seis siniestros, las repercusiones de lo que quedaría de esa película independiente de Sony El personaje de los trailers que se llamaba El Shendelman La cabeza de congelada de Chris Cooper que es Norman Osborn en esta saga J. Juana Jameson y MJ sería un pilar muy importante para la vida de Peter Ya vamos a hablar de esto, pero Peter estaría en la universidad Ahora vamos a hablar específicamente de cada item para luego pasar a lo que está extra confirmado O sea, confirmado extra oficialmente Pero primero vamos a desarrollar esto ya que él en cada item se detuvo y dijo algunas cosas extras Así que, tantas cosas extras, así que empecemos por ahí Este probablemente será el momento más oscuro por el que veremos a Peter en mucho tiempo Palabras textuales de Andrew Garfield refiriéndose a la película Pero ¿por qué este punto de aquí? Bueno, parece que luego de haber tenido semejante bajón al final de la segunda película con la muerte de Gwen Stacy Vemos a Peter muy depresivo, muy caído Hasta que va como a vencer a Reno y como que parece todo mejorarse Bueno, resulta que esto no fue así y en la tercera entrega veríamos a un Peter muy bajoneado Que tendría su momento de Spider-Man cada tanto Pero no sería lo mismo, Peter estaría muy decaído, estaría muy bajón El tema principal de esta película sería Peter prácticamente destruido, pero destruido más En este punto entraría MJ Cosa que de MJ vamos a hablar a profundidad un cachitín más adelante Sin embargo les dejo mi video por ahí Y es que MJ haría su introducción en esta película junto al inicio Justo ahí en el inicio de la película Ya por estas épocas está más que confirmado que en su momento Sony quería hacer la película de los seis siniestros en individual Luego vendría la película en individual de Venom Y luego la película individual de la segunda de Venom Se sumaría la de Black Cat y Sony tendría su universo de villanos Que compartiría justamente el universo con Andrugar Una cuestión que todo terminó pasando a medias y sin Andrugar Tuvimos película de Venom, se quiso hacer la de Black Cat, no se pudo Va a ser la segunda de Venom Y la que quedó en el camino es la de los seis siniestros Y la cancelación de la saga de Garfield ¿Qué pasa acá? Que al haber tenido en esa época Y Sony haber planeado hacer unos seis siniestros Antes de estrenarse de Amazing Spider-Man 2 Una vez que se estrenó de Amazing Spider-Man 2 Y todo se revolcó porque la crítica cayeron Se derrumbó todo Pero antes ya estaba todo planeado en la tercera entrega Y los seis siniestros tendrían repercusiones En de Amazing Spider-Man 3 ¿Por qué? Porque los seis siniestros pasaría antes Y veníamos en la película de los seis siniestros Las repercusiones justamente de Amazing Spider-Man 3 Algo así como los de Endgame en Far From Home Bueno, algo más o menos así Y ya no sueltos que Peter tendría que atrapar Cosas que rompieron que Peter tendría que resolver Tramas y sucesos que Peter tendría que arreglar Bueno, un quilombo tendría a Peter en esta entrega fenomenal Un quilombo el cual él no puede llegar a resolver Y ahí se tiró algo al aire que nadie entiende Pero Peter no lo podría resolver No me quiero aventurar porque vamos a tratar esto Más allá en los rumores por parte del equipo extraoficiales Pero más de uno creo que se esté imaginando Que es lo que voy a decir La cabeza congelada de Chris Copper Es nada más y nada menos que la cabeza congelada Que vimos en los artes conceptuales Y que estuvo más que confirmado por una película Pero se eliminó en el último momento Bueno, la cabeza de Duende Verde en esta versión Es un poco distinta Ya que él mueve por una enfermedad Que muchos científicos trataban de arreglar Y cuestión, se conservó su cabeza La razón o lo confirmado que dijo el director Es que él volvería como el Duende Verde Esta teoría un poco choca Porque si bien él lo confirmó Confirmadísimamente confirmadón Todos los rumores hasta esa entrevista Apuntaban a que su cabeza iría al cuerpo de Octopus Que vimos en la versión En los créditos y en la película de Amazing Spider-Man 2 Por lo tanto, hay un choque Pero si lo dice el director Veríamos por completo el personaje de los trailers Y del final de Amazing Spider-Man 2 Llamado The Gentleman Que básicamente es como First Que va como arreglando las cosas De los seis siniestros Y le habla a Harry Cuando está en Ravencroft En Amazing Spider-Man 2 Un poco raro este personaje No sé Para quien sea que trabaje Quizás para Norman Ni idea Algo que no es lo más importante Pero que me gusta decir Se habría confirmado como a Jameson En esta versión Ya no me preguntan si es Jake Asimov No me preguntan quién es Pero tendríamos a Jameson O sea que me parece muy bien Ya que no teníamos a Jameson antes Lo veíamos por Mail La Peter hablando con Mail Y por él Sería muy, muy interesante Haber visto a la versión de Jameson De la saga de Garfield Quizás mejor que Jake Asimov Lo dudó Pero quizás igual Peor No lo sé Hubiera sido divertido Ahora sí Llegamos a más confirmaciones Por el director Y MJ Este puntito en el que me había quedado Resulta que MJ Sería un pilar muy importante En la vida de Peter En este punto MJ Sería el pilar de Peter Que le ayuda a no caerse Pero ojo En ningún momento Se toca la palabra Interés amoroso Que son dos palabras No sé si sería algo así Como en la tercera temporada ¿Se acuerdan de la serie Marvel vs Spider-Man? Pero creo que la química Sería un poco parecida Básicamente es como Él es el pilar Es como la amiga La vecina La sobrina de Anna Watson Queda ahí Y aunque todo quedaría Más o menos planeado Por una cuarta Sigamos con que Peter Estaría en la universidad En este punto Se anida Tres teorías Se ha ido a la universidad La primera Que él compartiría Habitación con Eddie Brock La segunda Que sería con Flash Thompson Y la tercera Que es la más flashera Que la vamos a hablar Más adelante Sin embargo Quédense con esto Que lo confirmó el director Que a Peter estaría En la universidad Pero antes de que lo confirme Ya habían dos teorías Muy potentes Que apuntaban a Peter En la universidad Y que eso desataría otra cosa Yo simplemente Digo mejor Avance O capaz dicen ¿Para qué vas a avanzar? No decirlo ahora Bueno que justamente avanzo Porque lo siguiente es eso Rumores extraoficiales Pero del equipo Que estuvo preparando todo Y haciendo todo Estuve en contra de esto Por seis años Y estar leyendo Investigando Y darme cuenta Lo posible que es Y lo probable que es Y las pistas que nos dejaron Me hace pensar en lo mal Y pensé todos estos años El simbionte En The Amazing Spider-Man 3 Me duele decirlo Porque yo soy de esos Que están como en contra De todas estas cosas Que son mentiras Pero justamente Este es un rumor Muy fuente Muy importante Muy fuerte De una fuente Muy oficial De que el simbionte Hubiera estado en una primer versión En un primer papel De The Amazing Spider-Man 3 Ya ahora les voy a contar cómo Básicamente Peter Si no sería el simbionte Sin embargo Es un simbionte artificial ¿Qué quiere decir esto? No Peter no se va a transformar En un monstruo gigante Que baila Y no Tampoco va a crear a Venom A partir de algún otro Huesped Que usa el simbionte No, no, no Peter simplemente Va a usar el simbionte El simbionte es un potenciador Genético Creado por Peter Que le va a ayudar Básicamente Todos sabemos que esta versión De Peter Es la más inteligente En todo el cine Pero su lanza De la araña Solucionó la fórmula De Oscorp Y ahora crearía Este simbionte Que realmente es una forma Inorgánica Como se explica muy bien En la serie del 99 Que les dejo la recién Por ahí No se las dejé por ahí Pero busquenla en el canal Por lo tanto Jamás veríamos a Venom En esta versión Y esto realmente Cobra muchísimo sentido Si lo pensamos bien Ya que Si Sony planeaba Hacer una película Individual de Venom Si o si Tenía que existir Un simbionte En ese mundo Y si al mismo tiempo Necesitaban Que Spider-Man Se enfrente a los 6 siniestros Solo Y él no era suficiente Como aclaró el director Claramente El simbionte encaja Perfecto Los 6 siniestros Iban a hacer quilombo Peter los tenía que llevar Con el simbionte Luego Peter se deshace El simbionte El simbionte Se agarra a Eddie Venom Creo que es muy obvio Y si querés incluir En algún punto Black Cat Black Cat va a conseguir El simbionte Porque la encargaron Para conseguir En fin Puedes unir todo Con eso No estoy diciendo Que de ahí Si va a lanzar todo Pero es Es perfecto Es Encaja a la perfección Por eso me asombró Tanto cuando estaba Guionando Ok La siguiente parte del video No se sientan rumores Estos son rumores de insiders Los insiders Básicamente Son gente Que acertó bastantes cosas Así que Se las cuento No es confirmación Como ya les digo Es rumor Y que no me maten Si algo no llega a ser así Tendríamos por fin Luego de Bueno En ese momento Serían 4 años Solucionado El arco Completo del tío Ben Básicamente Encontraría Peter al asesino O se descubriría Quien fue el asesino Un policía Peter descubriría Que es el asesino Realmente el dato fuerte Es que se cerraría El arco De la muerte del tío Ben Pero la única forma De solucionarlo Porque Es una cosa De las que se le criticó A Mrs. Spider-Man El hecho de que no hayan Cerrado ese arco Y pero Peter Sea tan vengativo Algo que se le reprocha A la cinta Creo que se hubiera resuelto Muy bien Si la saga se hubiera completado Pero al parecer La muerte del tío Ben Estaría dentro de los arcos Que finalizaría De A Mrs. Spider-Man 3 Yo personalmente Me guiaría muchísimo A que es Que encuentre en el asesino Otra forma de solucionarlo La verdad no lo veo Porque Peter ya lo Ya lo pasó Ya lo aceptó Y también Creo que de alguna u otra manera La única forma Es encontrando al asesino O no O que capaz se reviva En esta película La verdad no lo sé Espero que no hayan querido Hacer algo muy De A Mrs. Spider-Man 3 Pero creo que apunta A capturar al asesino De ver Y de nuevo les digo Rumores Extra, 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 extra Oficiales Extra, gratia May le confirmaría a Peter La palabra confirmar ya tengo Como escucharon May le diría a Peter Que descubrió su identidad secreta Como de Spider-Man Desde la primera entrega Dentro de todo Ya es bastante loco todo Pero que él diga Que es en la primera entrega No sé por qué Si es porque Es una mentira más creíble Pero tiene más sentido El hecho de Se acuerdan Cuando dice Los juegos No vas a volver Cosas así Creo que esos pequeños detalles Se hace que la versión De Sally Field Que es la que hace De la TMI En esta entrega Basta Si man Se acaso papilla Hace más probable Que sea este hecho cierto Sin embargo Solo se los cuento Me hubiera gustado Creo que la versión De Sally Field Le faltaba ese toque Que hubiera sido En ese momento Descubrir la identidad De Peter Ese toque Pero ahora sí ¿Por qué realmente No se hizo esta película? Miren Durante los años La respuesta es cada vez Menos confusa En una primera instancia Había sido por los problemas Que había tenido Mediante mails Peter con Sony Peter con Sony Andrew con Sony Sony justo había sufrido Un hackeo Y era que había Un desacuerdo Entre los protagonistas Y que toda la culpa Era de Garfield Luego las negociaciones Con el UCM Porque Marvel Y Kevin Feige Quería al Spiderman De Sony En bueno Hoy por hoy Está más que claro Que la razón Fue porque la saga Lamentablemente No daba para más La primera entrega No había llegado A las veces expectativas Del estudio Y la segunda entrega Fue peor que la primera Con haber invertido más dinero Básicamente Una pérdida total Esa saga Realmente no es una pérdida Cualquier estudio Estaría más que contento Y de haber luchado Una película tan buena Como lo fue A ver No pensemos En cosas de Marvel Y de presupuestos enormes De actores enormes Y de Es una película individual De Macy's Sperman 2 Fue una joya Como individual Perdón que lo diga Pero tampoco podemos ser Tan de decir No, no Comparada a las otras Si obviamente Que tenés Sobra maestra Como Spiderman 2 Pero de Macy's Sperman 2 No es malo Cuestión que no le fue Buida en críticas Comparada a las otras No le fue bien en taquilla Comparada a las otras Lamentablemente La saga A Sony No le daba Lo que Sony quería Y Sony ganaba más Aliándose con Marvel Y sacando lo que Marvel quería Por eso hoy tenemos A Peter Parker Con problemas de También su problema Es no tener problemas Pero me quedo sin tiempo De batería Así que yo soy Santi Y no quiero hacer esto Tan corto Pero yo soy Santi Acá Claramente no llegué a tiempo Solo me queda la despedida Decirle que si quieren Me pueden seguir en mi En todos lugares En mi Twitter En mi Instagram Me abrió un segundo canal De YouTube Si me quieren seguir Luego voy a explicar Por qué es que me lo decidí A armar, crear En fin Para ayuda económica Les podría dar Paypal Pero como que no sé En fin Tienen mi Patreon En la descripción Y nada Muchísimas gracias Tienen miles de videos Miren en el canal Viéndonos nos apoyan muchísimo Ya saben Suscríbanse Subo contenido Que trato de hacerlo bien Y sobre cosas No estágicas En fin Cosas que sirven Cosas lindas Sobre toda la saga Cosas que no se saben fácilmente Y que no hay videos De ellas en YouTube De algunas Así que nada Yo soy Santi Acá en mi Distinio y Distinio Vivo Muchísimas gracias Por haber visto Y nos vemos En la próxima Chicos Adiós No tengo un saludo Ahí fallé Ahí fallé No tengo un saludo No tengo un saludo